Entonces, estamos aquí en el primer punto, que es el puente de Romita. ¿Cuál es la intención? Arrancar de aquí e ir avanzando sobre los 10 puntos. Todos lo tienen, la comunidad se le envió a través de la señora Dionisia los puntos que se van a tratar el día de hoy y a cada una de las entidades se les envió también cuál es el plan de trabajo del día de hoy. Y recuerdo a todas las personas que nosotros hoy nos encontramos aquí en ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, en virtud, buenos días, del artículo 277 superior. Vamos a hacer un recorrido, vamos a escuchar, pido a la comunidad mucho orden. Todos vamos a tener la oportunidad de hablar. Yo voy a ser la persona que va a dar la palabra a cualquiera de las personas que tenga el deseo o la intención de hacer una intervención. Pido orden, pido que por favor escuchemos a las autoridades que están aquí presentes para ver qué nos van a decir, para escuchar cómo vamos a avanzar en el ejercicio antes de comenzar a sacar conclusiones. El objetivo de esta jornada es que saquemos de aquí una agenda de trabajo sobre los 10 puntos o los 11 puntos que traemos sobre los que vamos a trabajar. Vamos a ir sacando los puntos. Le pido a la personería que por favor nos ayude con el acta de esta jornada para después dársela a conocer a todos los integrantes. Entonces, como ya lo dije, vamos a comenzar por Romita, después vamos a seguir a la Y de Corinto. El tercer punto es Villa Vianey. El cuarto punto es el tema del puente petonal en el cementerio y el acceso al cementerio. Ahí hay dos temas. El quinto es el semáforo y el deprimido de la plaza de mercado. El sexto es la pavimentación de un tramo de vía secundaria en la Y de Corinto. El séptimo es una presunta afectación del terreno del señor Eustacio Molano por una alcantarilla. El octavo es la problemática de la asociación de servicio. El noveno es una problemática que aparentemente se viene presentando en tres predios de la Glorieta Sur. Y por último, está un tema del estado actual de los permisos que se requieren para la construcción de los puentes petonales e instalación de los semáforos que hay que ubicar sobre la vía. Señor. No importa, eso lo vamos a hacer en el orden de llegada, sino que son los puntos que se van a tratar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Señores, nosotros hace más de un año estuvimos aquí. Sí, señora. Y aquí se dijo que hay gente a hacer un puente, porque los niños que van a esa escuela pasan por aquí abajo para venir a sus campos. Entonces, ¿qué se concluyó de este puente? ¿Qué se dijo? ¿Qué se iba a hacer? ¿Ustedes son los contratistas? Ah, ok. Señores, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no han empezado ahora? De Boyacá. Sí. Dentro de las obligaciones de la gobernación de Boyacá estaba la adquisición de los predios dentro del convenio. Adicionalmente a eso, nosotros le giramos hace un año a la gobernación de Boyacá todos los recursos completos para la construcción de estos puentes. Ok. Como nada que se daba la gestión predial, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y lo pudimos ver con la gente de la veeduría en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Transporte con el viceministro encargado. Nosotros vamos a asumir y estamos asumiendo ese tema de los predios. Pero hay que aclarar que era un compromiso de la gobernación a la cual se le giraron los recursos desde hace un año. A mí me preocupa porque según lo que a mí me indicaron, ese convenio que se había hecho entre la ANI y el INDIAS, donde se venció el diciembre. Pero es que para solucionar el problema, priorizamos la construcción de dos puentes patronales en nuestro sector, giramos los recursos. Hubo un problema con la gobernación desde después de esta gestión predial. Estamos asumiendo la gestión predial también, ya tenemos la modificación del contrato. Y para que lo sepan todos, porque en esto hay que ir al punto. Entonces, lo primero es que nosotros durante el mes de abril nos comprometemos alquilir o entregar esos predios. Ok, perdónenme. ¿Cuándo arrancan? ¿Cuántos predios son? ¿Cuándo arrancan? Son tres predios. Tres predios. ¿Cuándo arrancan ustedes a partir de que les entreguen los predios? A ver, nosotros ya tenemos toda la parte de diseño. Hola, disculpe, son tres predios los que se van a comprar. ¿Cierto? Sí, por favor. En el mes de abril estaría la compra. Nosotros, sí. Sí. 30 de abril. Nosotros queremos solucionar este problema y rápido, y si nos toca pagar esos predios, pues nos pagan. El punto, doctor, es que he hecho el tema predial, superado, ese tema que nosotros nos dicen que hemos superado, porque nos espera que ahora usted tenga los predios que se necesitan tanto de la gesta como de parte del INDIAS. ¿El tema de los permisos? ¿Para qué el tema de la iniciativa de la iniciativa? Este puente está dentro del derecho de vía, entonces, como dice el ingeniero Ernesto, dentro de las instituciones sin vías ANI hay un convenio que en este momento se está adelantando la actualización del mismo con el fin de que se suscriban todas las actualizaciones pertinentes como para que se puedan surtir. Si llegado el caso, ese trámite no llega a una final feliz rápido, sí sería necesario el trámite de la licencia 063 por parte del contratista, que es lo que nosotros hemos manifestado en reiteradas oportunidades. La idea es agotar la instancia del convenio en vías ANI que ahorra ese permiso. Entonces, esas son las labores en las que estamos adelantando en este momento las dos entidades con el fin de actualizar el convenio. Nosotros solucionamos ese problema, de hecho porque es que este mal es un interés de vida y una vida pública para conseguir una obra pública, un espacio público. ¿Hemos ido avanzando con la fabricación? No, nosotros estamos ahorita precisamente en lo que quería hablar. Por eso se hizo gestión previa, se hicieron los estudios, ahorita estamos finalizando la parte urbanística y estructural del puente. Entonces, para el mes de mayo ya contamos con los diseños, la idea es que ya están viabilizados por interventoría y nosotros vamos a iniciar a ejecutar y a la par se va fabricando. En el primer mes que se va haciendo cimentación se va fabricando y después se empieza a montar. No sé, desconozco cuál va a ser el material, pero pues debe cumplir con unos requisitos de idoneidad que permitan el tránsito patronal. Entonces no sé si serán en concreto, no sé si serán metálicos, pues no, realmente, realmente, pero... La cimentación es concreto, reforzado, todo es metálico, digamos que viene un prototipo en vía sobre el cual se ha ido haciendo el diseño. Cualquier dispositivo en la vía, pues ahí tiene que haber un proceso, un análisis y todo, pero eso no se ha surtido y tampoco hay compromiso. Lo que habría que mirar es si después de hacer la evaluación se presta mérito para colocar reductores de velocidad. ¿Esta sería lo que habría que hacer? Si tocaría evaluarlo. Es que los... No, eso es otra cosa. Es que a colocar un reductor, digamos, toca mirar en el sitio que sea más idoneo porque colocamos el reductor y ya tenemos reclamos de las personas que... Y ya nos pasó aquí mismo, ¿no? Si las instalaron unos y nos los hicieron quitarse porque no dejaban dormir a la gente. Entonces para la gente que vivía afuera, pues es muy fácil, pero a los que están aquí se les genera un problema. Yo por peticiones a todas las personas, a todas les hago firmar, por peticiones les hago firmar el sustento de la comunidad. Por mucha comunidad del sector pedían los reductores de velocidad, ¿cierto? Se construyeron unos reductores de velocidad, pero por petición del resto de comunidades, especialmente los que residen en este sector, manifestaron pues las afectaciones que se les estaban viendo a sus viviendas. Se hizo la petición, se hizo la petición, se hizo para que se cambiara, se hizo para que se cambiara el diseño y se empezara a mitigar la problemática. O sea, realmente la comunidad no está de acuerdo en ese punto. Entonces, si no están de acuerdo porque ya los pusieron, hubo que quitarlos. Los reductores de la próxima. Ok, bueno, entonces vámonos, el otro tema, aquí tenemos el tema, vamos a mirar lo de la esta y después hablamos del puente. No, perdónenme, aquí hay otro punto también que quiero aprovechar que están acá los residentes. ¿Quién define si hay o no reductores? Es el tema de seguridad vial. El constructor manifiesta si técnicamente o no es que habría dejar un reductor de velocidad y qué reductor o qué tipo de seguridad vial se va a dejar en ese sector. La señalización, o sea, si nosotros queremos intervenir algo en señalización, dispositivos, nos toca pedirle permiso a la Agencia Nacional de Placidurua, según resolución 1063 de 2003, si queremos nosotros intervenir algo. Por eso nosotros remitimos a la Agencia Nacional la posibilidad de que ellos ubicaran reductores, el cual ellos nos respondieron que en el contrato no incluía reductores y que en tal circunstancia ellos no podían hacer ninguna adicional para ejecutar esa obra. Lo que queremos es, como se le dijo al ingeniero Alejandro, cuando él estaba, eran los policías grandes, sí, nos llamamos policías. ¿Policías acostados? Eso, policías acostados, ¿por qué? Para que ayuden a la velocidad, ¿por qué? Porque tanto si vienen de allá como los que van bajando van a coger una fuerza que no da más tiempo para frenar. Señoras de la ANI, señores de la ANI, ¿en una vía nacional se pueden colocar policías acostados? Sí, sí se puede. Sí se puede, pero no es recomendable. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Dentro del manual de señalización vigente se dice que en una vía de alto flujo vehicular no es recomendable la instalación de ese tipo de dispositivos. Sin embargo, dentro del casco urbano el ente competente o el que maneja todo el tráfico es la Secretaría de Tránsito. Si él estima conveniente y presenta un estudio, un estudio que avale dicho sea conveniente, debe solicitar también igualmente un concepto de la ANI, pero debe basarlo en ese tipo de estudios como para que justifique ese tipo de dispositivos. O sea, en atención a ese tema, ¿los reductores de velocidad para qué los quieren? ¿Para el cruce de personas? Doctora, les voy a explicar lo siguiente. Cuando llega para disminuir, porque cuando la persona va a coger la glorieta, no respetan, ¿qué pasa? Va a haber un accidente terrible. Va a haber un accidente terrible por la velocidad. La agencia es para los barrios, pero cruzar, cruzar. Cuando usted habla de cruzar, ¿estamos hablando de vehículos o de personas? Vehicular. Vehicular. Los que vienen de Duitama y pasamos para allá. Exacto. Doctora, yo no sé si va a saber por eso. ¿Y los que bajan acá? ¿Y los que bajan acá, mire? Bueno, entonces, a ver, señores. Yo creo que ahí falta una buena señal de acción también. Aquí hay un tema, a ver, un tema de la alcaldía. Aquí usted, usted es Secretaría de Tránsito, ¿cierto? Estructura. En el plan de movilidad que nosotros tenemos, no están contemplados los resaltos en esta zona. ¿Por qué? Porque va a haber un semáforo acá. En la Plaza de Mercado. Ajá, ajá. No, 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 espere, 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 espere. Entonces, por eso no están contemplados los resaltos, ¿sí? Sí. Con respecto a los resaltos de allá para acá, se han solicitado, pero en diversas ocasiones, pues lo que acaba de decir el ingeniero Oscar Alba, es cierto, no se pueden colocar en la vía por... ¿Resaltos de una policía? Resaltos, sí. Exactamente. Mire, miren, aquí habrá, tendrán que revisar el tema internamente ustedes. Pero es prioritario. Por favor. Pero que se cumpla, porque... Tendrán que revisar el tema internamente ustedes para mirar si realmente es necesario, si consideran necesario la colocación de los reductores de velocidad o del resalte, o de cómo manejar el tema, o si se puede manejar con señalización, porque veo que no hay ninguna señal por ahí que diga ni 30, ni 20, ni 10, ni nada de eso. O sea, ¿esa señalización le corresponde al municipio? Al consorcio. Consorcio. ¿Qué pasa si se lo puede revisar? Viene desde allá. No, pero por acá... No, la señalización se instala de acuerdo al manual. Es que no va a estar en el... ¿Dónde está la señalización? Toda la señalización que está ahí está de acuerdo al manual. Ok, pero entonces, como ellos lo que están pidiendo es una reducción de velocidad, ¿hay una señal que indique al conditor que debe reducir la velocidad? Sí, claro, desde allá. Desde ya, desde mucho... Reglamentaria, debe estar reglamentaria. El problema es que no la respetan. El problema es que no la respetan. Esa es una medidas más restrictivas. Entonces yo le pido el favor. Sí, entonces vamos a hacer una cosa. Sí. Sí, y a ver, ¿dónde está la señalización? ¿Señalizar en blanco? Miren, revisen el tema. Por favor, revisenlo internamente. Eso le toca a la Secretaría de Tránsito presentarle a la agencia una solicitud con un fundamento técnico de por qué se necesita. A nosotros nos presentaron la solicitud de movilidad con respecto al tema de los semáforos. Es una solicitud que está en trámite. Estamos esperando concepto en este momento y ya la tenemos, pero con respecto a la semáforización. Sí, no, reductores de velocidad. Reductores de velocidad. La respuesta de nosotros se ha sido reiterada, que ya la han expresado. Y con respecto al concesionario, el concesionario instaló en su momento sus reductores, se le solicitó que los retiraran. Y entonces, pues en este momento la respuesta del concesionario es que está por fuera del alcance, la instalación, porque ellos se rigen a norma y a licencia. Bueno, y entonces ahí ¿qué se puede hacer? Eso le corresponde al municipio, en cabeza de la alcaldía, que nosotros le hemos hecho el traslado a ellos, porque esto, como bien decían, como es casco urbano, ya es donde están... O sea, ellos deben revisar el tema, solicitarles a ustedes el permiso e implementar la medida que ellos tengan. Por eso, pero la medida la toman ellos directamente. Le pongo un ejemplo, se hace el análisis y se determina que aquí deben ir unos perales. Entonces, ellos tienen que solicitarles algún tipo de permiso a ustedes. Nosotros solicitamos concepto del interventor, solicitamos concepto del concesionario, que es finalmente quien está en este momento a cargo de la vía y es el que tiene sus especialistas que pueden conceptuar en este aspecto. Ellos entregan su concepto, la ANI lo revisa, lo ajusta, lo mira y lo socializa. Ahora, los comunicados que nos han entregado, básicamente van enfocados a que en este momento se instaló la señalización, los reductores toque, conforme a diseño, conforme a reglamentación y conforme a especificación. Entonces, señores de la Secretaría de Tránsito, perdóname un segundito, señores de la Secretaría de Tránsito y de la Secretaría de Infraestructura, ya escucharon a la agencia, ya escucharon. Toca que hagan una revisión ustedes interna para determinar si lo que opera, tiene que ser una revisión técnica, ¿no? O sea, una cosa, si lo que opera es un reductor de velocidad o un resalto. ¿Eso ya existe? ¿Eso ya existe? No, no, doctora. No existe. Revisemos lo del cuento. No, 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 no hemos llegado allá. Estamos en la parte de las reductores de velocidad. ¿Podemos reducir la velocidad de los vehículos? Sí, sí, sí. Por eso ya vamos a ir a mirar lo que decía la señora Lloricia, pero en concreto en cuanto a la reducción de velocidad para este sector, ¿ustedes han hecho una evaluación técnica? No. No se ha hecho. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer. Listo, o sea, que la revisen, revisarla, mirar a ver cuál es la medida. Porque si, por ejemplo, ustedes están diciendo que se va a poner un semáforo acá. No, aquí no, doctora. No, 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 doctora. Aquí no, 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 el puente peatonal, doctora. Esperen un momentico que no hemos llegado allá. Vamos en los reductores de velocidad. Entonces, mirar a ver cuál es la medida, cuál es el fundamento técnico, remitírselo a la agencia, para que la agencia dé el permiso, la autorización para que se pueda ejecutar lo que sea que haya que hacer. ¿Ves? Aquí queda, este compromiso queda en cabeza de la Secretaría de Tránsito. Pero, doctora, volvemos a lo mismo. ¿En cuánto tiempo? ¿Un plazo? ¿Cuánto nos dan de plazo? Esperen un momentico, esperen un momentico, esperen un momentico. ¿Qué hacemos? La personera, ¿qué está la personera? La personera, ¿quién es la víctima de todo eso? Sí, y bueno, ya con manifestación al final. Pero, doctora, es que de pronto ella, por lo que está encargada, está encargada, hay un tema que sí fue definido ya, y es que dentro del plan de movilidad sí se hizo un estudio de todo el sector. Ah, bueno, mejor. ¿Qué pasa? Lo que hay es que revisan, que la Secretaría de Tránsito revise qué tipo de señalización arrojó. Mire, mire, si ya está... El compromiso diferente sería hacerle efectiva el tipo de señalización que arrojó a esto. Pero entonces, mire... Sí, que nos ahorramos un muy buen tiempo. El lunes después de Semana Santa, ¿qué día es? ¿Qué fecha? 6 de abril, 6, 7, el 8, el miércoles 8. El miércoles 8 yo espero la información sobre ese tema. Listo. Si está el estudio, mejor. Ya está el estudio actualizado. Bueno, por eso, por eso, si ya se hizo mejor. Entonces yo lo he hecho que espero. Que ustedes me cuente a mí y me digan. Ya el estudio está y el estudio dijo esto, esto y esto. Y ya tenemos la carta firmada por la alcaldesa para mandárselo a la agencia para que la agencia autorice. Perfecto. El lunes yo quedo atenta. Secretaría de Tránsito e Informe de Gestión, el 8. Es competente, ¿no? Pero viene el otro tema. Claro, por eso es que estoy hablando de un estudio técnico. O sea, eso no puede ser que yo llegue y decidí poner ahí porque solo... No, no, eso tiene que ser una cosa... Pero con eso no se haría. Con eso no se haría porque... Bueno, entonces yo quedo atenta a ese personera. O sea, le pido el favor. Aquí hay un tema, aquí hay un tema en el que todos somos corresponsables. Que es el tema de la socialización. Exacto. O sea, aquí la personera no puede ir de casa en casa contándole a cada uno de los miembros de la comunidad lo que está pasando. Porque es materialmente imposible. Pero ustedes entre sí sí pueden replicar. Entonces, la personera, ella le da la información o cumple dándole la información a algunos de los miembros del comité de veeduría de PAIPA. Y el resto de los miembros, yo les pido el favor que los socialicen. Para que no lleguemos a las reuniones con el que yo no supe. Porque tiene que haber una... Eso es un tema de corresponsabilidad de todos. Señora. Pero aquí viene el otro tema, ¿no? Y es que técnicamente las opciones que se construyeron por parte del consorcio, porque yo les pedí por las quejas realizadas por mucha comunidad, se hicieron esos reductores. Sí, pero... Y técnicamente eran los que nos daban como viabilidad. Pero viene el otro tema. Dependiendo de lo que haya arrojado Secretaría de Tránsito, van a venir también peticiones de las mismas personas de este sector. Sí. En donde es, al parecer, se van a instalar esos tipos de reductores. Sí. Quiero hacer claridad. Siempre levanto acta de las peticiones, pero indiscutiblemente se tiene que tener en cuenta. Entonces, el tema técnico, el tema técnico, que llama a las posibles afectaciones o las peticiones de la comunidad. Es que esto es un tema evidentemente técnico. Porque es que entramos en ese conflicto que es muy difícil. O se tienen contentos a los unos o a los otros. No, yo por eso pienso, por eso es que el tema tiene que ser, perdónenme un segundito, por eso es que el tema tiene que ser técnicamente soportado. Que no lo socialicen. Pero también hago una notación ahí. Hay soluciones técnicas que socialmente no son convenientes o prudentes. Hablemos del tema del resalto o llamado policía acostado para que todos lo miremos. Técnicamente puede servir, no es recomendable, puede servir. Pero genera un tipo de vibraciones en las construcciones aledañas que socialmente... Pero eso también hace parte de la... O sea, eso hace parte de la decisión técnica. Porque la Secretaría de Infraestructura de Tránsito tendrá que valorar eso y tendrá que decidir si el efecto... O sea, por eso le digo, eso es una decisión eminentemente técnica. Porque técnicamente sabrán si genera o no genera una afectación y cómo hacerlo. Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Eso lo deben tener en cuenta. ¿Quién va a sufrir las afectaciones? La gente. Porque van a pretender que sea el concesionario. ¿Quién las cubre? Entonces, eso son cosas... O sea, señores, por eso tienen que tener... Era lo que yo le decía a doña Dionísia hace un rato, que la comunidad no está... No hay un consenso frente al tema de los reductores de velocidad. Si después se toma la decisión de colocar los reductores de velocidad, se van a comenzar a generar. Los que estaban a favor, pues bien. Pero es probable que se comiencen a generar quejas por parte de las otras personas y ahí va a haber un choque. Todo eso tienen que valorarlo y tienen que tomarlo muy en cuenta al momento de tomar la decisión de qué es lo que le van a pedir a la agencia. La agencia para estos efectos lo único que hace es autorizar. Y decir, hágalo o no lo haga. Pero no más. Ellos no son los que van a venir a poner, ni el concesionario es el que va a venir a poner eso.